Música 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 Bueno si es lo que mas Hay que darle mas Hay que yo que se Más tes en blitz Estan grabando no? Música Música Tampoco Música 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 Y vamos a ver directamente tío Bueno Este retrasado Perdón tío Música Que grande canario Vamos a ver que dice en el otro equipo reto, ¿sabes? Doscientos, tío. Menos mal que esto está grabado, tío. Es que es épico, tío. Estoy maillado, tío, doscientos, tío. Yo, mira, jugaría decente y tal, pero hoy tengo un día en plan apagado. Si te cuento, Joaquín, de lo que me enteré y por qué estaba así en Twitter, igual lo flipas, ¿eh? Venga, dale, dale. Suéltalo después. Suéltalo después. No, básicamente porque estoy grabando. Y eso me importa a mí, no a los demás. Básicamente. No, porque fue gracioso, tío. Abajo. Uy, ya pensé que el canario se equivocara otra vez. Sería el puto jefe, ¿eh? Dos veces seguidas ya. El cuchillo. Venga, va. Primera ronda hardcore. Es verdad, verdad. Me preocupé y todo. Estaba mirando el equipo y todo. Lo puse en el grupo de la directiva y tal y están flipando por los 162 puntos. Ahora hago aquí mi legendario cuchillo otra vez. ¡Hostias, chaval! Escúchame, nuestros cuchillos. ¡Hostia, es verdad que este es el mapa del cuchillo legendario! ¡Es el mapa, tío! Es verdad, es verdad, es verdad. Voy a rachar por el subterráneo. Vale, vale, vale. Ojalá Triton que te salga, tío. Que te salga otra, tío. Por favor, tío. Bueno, que en este mapa también vivimos el no-scope cabeza de canario. Claro, tío. Tres, tres, tres. ¿Mata a uno? Vale, dice que se suicidara a uno. Uno iba por arriba, ¿eh? Y el otro lado estaba pegando. Tres en B, ¿eh? Los tres que hay. Que ando, ¿eh? Vale. ¡Eh, eh, eh! Tiene un tacón en uno. Ese era. Pa' dos, por aquí. Hombre, básicamente le iban a plantar en B. Es de cajón, ¿sabes? Dejalo, dejalo, dejalo. Es de la esquina, tío. Buena. Te queda uno, eh. Buena. Buena. Mira, mira. ¡Muera, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Jatea! Corre perdigón, corre pegada para X, corre más rápido No, no putes, no putes No, no le da tiempo para putear Ojito, oh, que hemos ganado la primera ronda con dos bajas solo Soy un pro Que he hecho que se suicidó entre ellos No lo he matado, pero al menos fue una buena cosa Pero te has llevado a dos, eh Eh, vamos a atacar B como siempre Vale, coge la OMA, que yo se prueba Venga Yo intento la primera vez guardado, si no puedo, pues nada Yo por arriba, tío Mi mayor rival ha sido el Crystal, tío No, tío Está en la esquina, está en la esquina de abajo, eh Se ha movido, se ha movido Se ha movido, ¿no? Vais, que hay dos en A Te fallo un cullido, es flipante, tío Mira, buena Cuarta, uno Ojo, que no está la puesta Que han tres, eh Venga, tiene que haber otro ¡Míralo, tío! Lo aconsegué ¡Noooo! Que putada Va, va para abajo, va para abajo, eh Buena, buena, buena Otro, ¿no? Si, 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 cuidado, cuidado Ya está loco Sube, 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 sube La pistola, la pistola, la pistola Un duro, cacos, tío No miran a mí ¿Me he hecho furtín o alguna cosa mía? No Cosa mía, ¿no? Ah, no, no, no Se la ha hecho Furtín Se la ha hecho, se la ha hecho Se la ha hecho, se la ha hecho Iba a 0 a 1 Iba con 4 Sí, sí, sí Me dio el precio Lo que me hizo furtín Gracias por empujar Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Antonio Joder, vaya lagazo, niño Me lagazo Que nos vamos empujando Nosotros también Coño, tío Por debajo iba uno Eh Calla, calla Estar callados Que uno va con tacones, tío Sí, está, está electricidad, eh Hay dos, creo No, 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 no Mierda, está recargando Bueno En electricidad Queda uno, eh Lo veo, lo veo Está detrás Lo tienes detrás, Antonio Buena Buena Joder, tío, que no muere el colega, tío Se lo robé yo Sí, sí, estaba súper tocado Pero parece que no moría Porque estaba lagado yo, tío A mí es que me ha pillado el socio recargando, tío Qué putada A ti te quise salvar Pero no le llegué a tiempos por detrás No, no, tranquilo, tranquilo Joder, son cosas que pasan, joder No me quedaba munición He intentado huir Pero no podemos Venga, que podemos ganar 6-3 Que la bomba Vamos a una ronda para ahora Verás con esta ronda donde vamos a terminar todos Perdiéndola Antes había dos en... Cuarto uno No Me mata, tío Pasará la sub en la base, tío No le mata Planta, Antonio ¡Antonio! Perdón ¿Dónde vas, tío? Que antes... Antes quise oír uno en el tanque, tío Estaba mirando si seguía ahí La bomba ha sido plantada La bomba ha sido plantada Va por la bandera de B Se tira para atrás Va por detrás de todo Sí, va por... Por ahí Por ahí Por ahí Básicamente Ah, tío Pero me están esponjeando lo que no se está escrito, tío Para ver si me dicen Y este mata de dos tiros, tú Todo loco Estás hablando, estás hablando con una R de la hostia ¿Qué te crees? No, tío, pero... ¿Y qué? Qué, qué... Hostia, ahora te contesto, Kazuma Defend the objective, you pansies Joder, tío Joder, tío Joder con los lagazos, Antonio, tío No es el del host Esos no los otros Ah... Es verdad Dos aquí, eh Grande No, tío Todos... Ahí uno arriba en cristalera En amarillo Uno dentro de B No, tío Arriba de B, tío Ahora callaros, tío Callaros, por favor Que hay uno con tacones Creo que se lo maté yo Buena, falla uno, eh Dice, me da que ahora que está detrás de amarillo, eh Sí... Me da... Aún hay detrás uno, ¿eh? ¿Tú crees? Si... 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 Está adentro, está adentro, eh Está arriba Está arriba Dio la huerta, eh Bomba, bomba, bomba Colocando la bomba Está aplatando Está aplatando Venga Tienen un oído Más sordo, cabrón, todavía Sí, tío Se escucha... Se escucha mal, tío No sé... Detimicarlo, tío Joder Venga, vamos, la última Y defendemos, eh Vamos a poner largo y todo Si tenemos un 3-0 Sería el mejor reto que hicimos nunca Joder, tío Aunque mi participación en los dos mapas fue mísera Y... Voy a poner largo Fíjate, voy a ponerme larga, tío Y yo quiero ganar a 6-0, tío Uno pasó por el medio de... En medio, eh Por medio Pa' ahí, pa' A Eh, no, tiró pa' atrás a hacer el rasher, eh Ya te digo que... Por aquí no está Pasaré el azul 1 No me lo puedo creer, tío Vale, vale, vale Ya está... Vale, el del Ruiz muerto Eh... Hay un en B, eh No puedo matarlo ¡Hostias! En sala de máquinas, tío Me había... Pensaba que era una cosa mía No, 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 no No, 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 ahí va, ahí va, eh Uno por el otro lado Y otro en el otro lado Bueno, nada Que te calles Que del otro está con largo Y no le puedes hacer nada Hay uno con Franco, eh El docker Vale Y ya está la Antonia Haciendo el payaso Con el maldito Franco, tío Es que... Antonia, lo planta a donde sea, ya Es que estoy yendo pa' ver Cuidado que todavía quedan tres, eh Uno... Son dos pa' dos Tío, tío Tío, tío La venta, la venta, la venta Habían dos Habían dos Tienes uno en los lados Y otro en los otros Nooo Es que a ver... ¿Por qué disparas en el falso, tío? Porque había uno ahí Y... Perdón, tío Habían dos lados Yo sabía que había dos abajo Y uno arriba, tío Por eso me iré por ahí adelante, tío No puedo hacer más Pues nada, tío El stage cero A la mierda No nos pasa nada Leina de bet Es que era la misma Me lo dejó de Dock Y y para B, tío No nos pasa todo mundo en B Venga, vamos a ganar ya, eh Verstia por A, jefe Pues yo por B Por B Otro, otro nada eh, tengo una nada eh Y uno campeando donde sería la bandera Si, se fue para atrás, se fue para atrás Y otro en el... abajo de B tio, me cago en dios, que asco rango Muerto uno Uno debajo de B eh, lo estoy persiguiando No, no puedo creer, no estaba tío Ahí no entro de B, está la máquina Ya, muerto, muerto, muerto Está la de maquina, está la de maquina Vale, muerto Mirad donde está la bomba tío, y no os mováis tanto No, no, no he visto la bomba, si no te lo diré eh No, está eh, eh, nuestro respawn Donde está la máquina abajo tío No, 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 no Aguante ahí Está ahí para B, pero creo eh Creo A ver, cada vez que habláis me baja el volumen del juego ¿Os queréis callar? No, pero... Si te quedas un par de segundos aguántale cabrón Escóndete Como su ataque es el host tío Pero te las guates, faltan un par de segundos para nadie Señores, no os confiéis que remontan No, 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 sois vosotros Yo simplemente he ido detrás y le he querido matar y no he podido Si os vais ahí a rushear cuando tenéis que defender Tienes que defender pues... La verdad directamente es que soy yo Que estoy haciendo una mierda de B y D también Chau Si quieres coloca No, pelate hola planto va a llegar el momento que van estos javi como no coloquen y ya te sube te sube te sube mierda no tio esta abajo esta subiendo madre mia campeando su base tio joaquin detras no mueras no mueras no pero como esponjean asi venga te descende muy larga todo el mundo larga que no entiendo porque la ronda de descenderos poneis todos a correr como locos no entiendo tambien hay que decir que a ellos B y D no se le dan tan mal eh se les dará muy mal pero el B y D no se les da tan mal defende el objetivo iiii 3 para B y me quedo yo solo en A mira 3 para A y uno en B solo eh si yo decía que todos para y uno en B y uno en B con tacones vale 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 en la sala de descanso en la sala de descanso a ver si vienen por ahi lo pillo yo osea si vienen uno menos la bomba esta aqui muerto otro otro muerto vale la bomba esta de venir para B si estoy en B yo estamos todos en B esta aqui en B en B vale vale buena iba a matarlo yo tío buena bien tío bajamos 6-3 bien 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 iba a apuntarnos a detallar 10-6 tío vaya carreto que me he hecho yo tambien ay pidele otro a ver si quieren jugar otra vez tío me estan invitando la parte bueno chavales voy a cortar el voy a cortar esto podes resultar ya tu podes resultar ya podes resultar ya